¡Suscríbete al canal! Celebramos, juntos por la independencia, el natalicio del padre de la patria que vio este sol que nos está castigando por primera vez el 8 de abril de 1837 y que murió precisamente a poco tiempo de haber invadido nuestras playas el ejército estadounidense. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Un propósito político que en su tiempo no pudo encontrar solución práctica. Un propósito político que en su tiempo no pudo encontrar solución práctica. Y creo que desde este punto es que debemos tomar la reflexión sobre Betances, en esta conmemoración, en esta comunión de los fieles, que es la celebración de su vida. Hoy, 118 años después de la muerte del antillano, 118 años después del desembarco de Miles y de sus tropas con las falsas promesas de democracia, hoy es más evidente que nunca, porque la independencia de Puerto Rico a la que le dedicó su vida Ramón Emeterio Betances es la única salida posible para Puerto Rico. Y los que estamos aquí tenemos el privilegio de haber entendido esa gran verdad como una primicia histórica. Todavía quedan algunos que aún no son independentistas, porque la colonia opera como una emboscada psicológica que provoca que alguna gente que puede ser muy capaz, mentalmente ágil para otros asuntos, se ofusca cuando se trata de hablar de la condición política de Puerto Rico. Pero poco a poco van llegando. ¿Cuál ha sido el reclamo uniforme de muchos sectores en Puerto Rico, incluyendo aquellos no independentistas, con la imposición de la Junta de Control Fiscal? Instintivamente, todos los puertorriqueños reaccionamos indignados, y reaccionamos indignados a lo que no es otra cosa que una manifestación del poder imperial posible solamente, porque vivimos bajo un estatus colonial de inferioridad política contra la cual no podemos hacer nada. Hoy, algunos de los sectores que están distantes de nosotros en algunos asuntos, ¿qué es lo que reclaman? Lo que el independentismo ha reclamado por décadas. Para el desarrollo de Puerto Rico, salir de las leyes de cabotaje. Para el desarrollo de Puerto Rico, controlar la materia prima y el costo al que entra nuestro país. Para el desarrollo económico de Puerto Rico, poder proteger nuestras industrias del avance maligno de los intereses comerciales de los Estados Unidos. Y todo eso, todo eso solo es posible de una sola manera. El día que en este país mandemos los puertorriqueños y donde uno... Porque de la misma forma que le tocó a Betánce combatir esa forma ignominiosa de la esclavitud, que es el dominio de un ser humano por otro ser humano, nosotros seguimos en la continuación de esa lucha abolicionista, luchando contra el dominio de un pueblo sobre otro pueblo que sigue siendo tan esclavitud como era aquella a la que sometían a los hermanos de los puertorriqueños. En estos momentos de crisis, probablemente ustedes han escuchado a personas que proponen que los independentistas asumamos cierta función, ciertas tareas. Y eso lo dicen sobre todo los que a sueldo ocupan espacio en la política y en los medios precisamente para atacar el independentismo. Para algunas de estas personas es tan poca cosa superar el coloniaje. No solamente superar el coloniaje. Superar cinco siglos de coloniaje que se atreven a decir que el problema ha sido el independentismo. Y reparten las culpas que le corresponden a ellos. ¿Hay quien ha dicho que la independencia va a llegar el día que contratemos una agencia de publicidad que nos prepare unos anuncios bien bonitos, un eslogan y un hashtag que circulemos en la internet? Y esos atrevidos, esos desconocedores de la realidad política del país, lo que pretenden decirnos es que con dos o tres estrategias publicitarias se puede compensar casi nada. Por lo que no lograron Albizu, Concepción de Gracia, Doña Lolita, Don Rafael, que aún está entre nosotras, Diego, Ocho, 20, por favor, que no estemos hablando. Si los colonialistas o los anexionistas hubieran tenido que enfrentar una milésima así pequeñita de la persecución que ha sufrido el independentismo puertorriqueño, no quedaban cinco de ellos, no quedaban cinco. Y aquí estamos nosotros, en pie de lucha y diciendo que como resultado de esa persecución claro que ha habido mucho sufrimiento. Estuvo el carpeteo, ha estado la marginación, ha estado la cárcel y con orgullo decimos que todos los independentistas que han ido presos han ido presos por patriotas, no por corruptos. Así que, no es que al independentismo le ha faltado espíritus superiores, no es que al independentismo le haya faltado voluntad, ha habido capacidad de sacrificio, ha habido ingenio político. Lo que no ha habido es la oportunidad de que se den las condiciones prácticas de lograr nuestro proyecto político hasta hoy, hasta el día de hoy. Y por eso, compañeros y compañeras, hoy que estamos aquí celebrando a Betances, tenemos que humildemente aceptar, como decía Betances, preparaos hijos del país que los tiempos se acercan y han de cumplirse. y a esta generación que no le llegamos a los tobillos, a esos hombres y mujeres extraordinarias, nos ha tocado ver cumplirse esos tiempos y cosechar lo que ellos sembraron. y esa es la tarea que tenemos que plantearnos todos nosotros en este momento. ¿Qué difícil era explicarles a los no independentistas que no es posible el progreso material bajo la colonia? y hoy todo el mundo lo ve porque lo padece en carne propia. Qué difícil era explicar que la colonia implica un nivel inaceptable de humillación y de desprecio y ahora aún los que no se atreven a confesarlo lo sienten al interior de su corazón. Eso era imposible en los tiempos de Betances. Esa no era una posibilidad práctica en los tiempos de Albizu o de Don Gilberto. Es posible en los tiempos que estamos viviendo nosotros. Por eso toda esa energía que ha fluido por el independentismo toda esa buena voluntad todo ese deseo de lucha tenemos que conjugarlo nosotros para sacar el mayor partido posible a esta circunstancia extraordinaria. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene que hacer lo que le toca. Todo el mundo sabe la tarea que le corresponde. Yo tengo el privilegio de encabezar la papeleta de la gobernación del partido independentista puertorriqueño. Y les digo como ya también aquí no hay cansancio posible. Estamos recorriendo la isla estamos haciendo un esfuerzo extraordinario y lo estamos haciendo con fe y con esperanza. Ustedes los que han seguido mi campaña han visto el recibimiento que nos han dado en toda la isla. aquí entre los asistentes hay varios de los compañeros y compañeras que son candidatos a distintas posiciones. Tenemos candidatos alcalde, alcaldesa, candidatos legislativos, gente extraordinaria que han ofrecido su nombre, su esfuerzo para hacer lo que nos toca ahora que los tiempos se están cumpliendo y ese esfuerzo y ese trabajo es el homenaje que presentamos aquí al Padre de la Patria. En este momento compañeros tenemos que hacer buenas las palabras de Betáncez que nos decía que en un momento tocará el sacrificio pero será para poder alegarle a nuestros hijos el hecho venturoso de su independencia indomable, la gloria inefable de no pertenecer al extranjero, de ser dueño de sí mismo, lo que es la felicidad suprema, inclinados ante el solo imperio de la justicia y bajo el cielo dulcísimo de la patria libre e independiente y para entregar ese legado cada uno de nosotros tiene que proceder cada día, cada día a la reafirmación de lo que somos y representamos. En un país que no solamente está carcomido por la dependencia política, por la humillación colonial sino por la corrupción, por la incompetencia, el independentismo es un faro que alumbra las conciencias de muchas personas que quizás todavía no son independentistas pero que se van acercando a nuestro camino. Con esa inmensa responsabilidad, compañeros y compañeras, hay que hacer un llamado hoy, más que nunca, a la solidaridad, hoy, más que nunca, al trabajo, hoy, más que nunca, a la firmeza, hoy, más que nunca, a la intransigencia ni el ideal de la libertad y hoy, más que nunca, a la esperanza. Los que estamos aquí reunidos somos los herederos, la estirpe de Betances que en Cabo Rojo decimos ¡Juntos por la independencia! ¡Que viva nuestros políticos! ¡A la ciudad de la ciudad! ¡Juntos por la independencia! ¡Juntos por la independencia! Gracias.